Pasamos a otro tema. Durante su recorrido en la provincia de El Oro, Cintia Viteri, candidata presidencial por el Partido Social Cristiano, indicó que la eliminación de la ley de comunicación, así como la prueba de ingreso a las universidades, están dentro del plan de trabajo en caso de llegar al poder. Los detalles a continuación. Eliminar la ley de comunicación y volver al antiguo sistema de ingreso a las universidades es lo que dijo Cintia Viteri, candidata presidencial por el Partido Social Cristiano, que la tarde de este jueves visitó diferentes cantones de la provincia de El Oro. Aquí la candidata hizo énfasis en que los medios incautados serán vendidos si llegase a ocupar la presidencia. A los artistas que están incorporados en la ley de comunicación, van a ser incorporados a la ley de cultura, pero los medios de comunicación volverán a ser libres. Hoy les tengo medios incautados, pero protegiendo el trabajo de cada camarógrafo, de cada fotógrafo, coordinador, redactor, productor, periodista. Asimismo, indicó que la propuesta de eliminar la prueba de ingreso a universidades se da por el número exorbitante de jóvenes que no ingresan hasta el momento a los institutos de educación superior públicos. Este sistema será reemplazado por el antiguo e indicó que eliminará también el bachillerato unificado. Voy a volver a los bachilleratos por especializaciones. El que quiere química, matemática, o sea, esto es libertad. Por otra parte, Viteri se refirió a la propuesta del oficialismo, que se basa en incrementar el bono de desarrollo humano de 50 hasta 150 dólares mensuales. Temas como la centralización de las instituciones públicas en la ciudad de Loja, así como medidas para contrarrestar los casos de femicidio en el país, fueron abordados por la candidata presidencial, quien finalizó su intervención indicando propuestas como planes de vivienda y empleo.